Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta padrísima mochila de la marca Tommy Hilfiger en color azul con estampado Tommy. Esta hermosísima mochila viene confeccionada en PVC y trae un estampado hermosísimo en toda la bolsa, así como la bandera emblemática al centro de la mochila. En la parte inferior vamos a encontrar un muy buen espacio de aproximadamente 12-13 centímetros de base. La placa de Tommy destaca bastante a la bolsa, ya que resalta en tono dorado, así como el resto de los cerrajes que de igual forma vienen en tono dorado. La parte de atrás cuenta con estas asas también de PVC que hacen juego junto con el detalle de herrajes también dorados que pues es donde justamente se ajustan, donde se pueden ajustar estos tirantes. Entonces, vámonos a la parte interior. Bueno, antes quiero que vean que también tiene este bolso bolso pues para que guardes cosas que quieras tener muy a la mano de cierre imantado y en la parte principal vamos a encontrar bastante, bastante espacio. Vamos a tener este bolso deslizante grande para que pues aquí organizes mejor tus cosas y también vamos a tener este otro bolso interior con cierre con cremallera para que guardes cosas que quieras tener a la mano. Muy amplio también, bastante amplio. Aquí mismo vamos a encontrar el parche de Tommy. Como se puede ver, si me deja enfocar la cámara, ahí está. El parche de Tommy en tono rojo que contrasta con el resto del interior de la bolsa. Esta bellísima, bellísima mochila ya se encuentra disponible en www.illailla.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este, este y todos nuestros productos son 100% originales, garantizado o su dinero de regreso. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos!